Hola Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy enseñaré unas frases del diario VIVIR Hoy enseñaré unas frases Ok Empecemos Vamos a empezar Por ejemplo ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Buenas tardes 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 Tengo sed, tengo sed I want a glass of water Quiero un vaso de agua I want a glass of water Quiero un vaso de agua Or I want a bottle of water O quiero una botella de agua A bottle of water Or, in Spanish, botella de agua Another one can be I need to hurry Necesito apurarme I need to hurry Necesito apurarme It's too sunny Está muy soleado It's too sunny Está muy soleado It's too cold Hace frío It's too cold Hace demasiado frío Demasiado frío What else can we do? Um, we can say For example My feet hurts My feet hurt My foot hurts My feet hurt Mis pies me duelen Mi pie me duele Mi pie me duele My feet hurt Mis pies me duelen Mi foot hurt Mi pie me duele Ok, eso es todo por hoy Estaré grabando otro video Con frases diarias Hasta pronto So, this is all for today I will start recording More daily phrases Ok, bye bye Adios Teacher Sandra Bye bye Profesora Sandra Adios 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 Gracias.